Mira, te digo que estoy tan emocionada. Por empezar, me emocioné demasiado cuando escuché todos los himnos. Cada uno, uno por uno, me hizo llorar. No sé si es por vieja o porque tengo un corazón muy grande, pero... y esto se lo agradezco mucho a mis padres, que me inculcaron ese cariño y entrega total a todo el que me brinde, que me brinde siempre. No sé, estoy emocionada, sinceramente, por una cosa tan... no sé, no sé qué es común todos los años, pero para mí es muy grande, es muy grande, no sé qué decirte. ¿Qué representa para vos esta distinción y, además, estos 120 años, que las tradiciones, que el patrimonio histórico, cultural, se mantenga aquí tan fuerte, tan arraigado en Apóstoles? Bueno, ¿qué representa? Mira, representa un todo que... no sé cómo explicarlo, mi tesoro, no sé cómo explicarlo. Es una... como lo mío es un brindis total, me brindo totalmente a todo. No sé qué decirte. Estoy emocionada, sinceramente. Ha sido especial, además, que te lo entregue, que te entregue la distinción tu nieto, Gastón. No, eso me mató. Te diste cuenta que no pude decir una sola palabra. Y no sé, Juan Manuel, no sé. Felicitaciones, felicitaciones. Es muy importante para mí, Apóstoles, y me brindo, por eso es que me brindo tan de lleno. Gracias, gracias, Malera. Bueno, gracias a ustedes, y gracias, Apóstoles, porque me reconoce lo que uno da sin que se pidan. Doy mucho, doy mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!